La fábrica de Michelin en Aranda de Duero, Burgos, ha fabricado ya 50 millones de neumáticos de camión. Una cifra que se celebra con un acto de conmemoración al que ha asistido el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que ha querido resaltar la colaboración del gobierno autonómico con ayudas a los proyectos de I+, de Masí y de la factoría arandina. Yo quiero hoy agradecer y subrayar la participación de Michelin, de Michelin Aranda y de Michelin Valladolid, en dos programas muy importantes de la Junta de Castilla y León. El programa de empresas tractoras, que es un programa en el que las empresas grandes más competitivas de la comunidad ayudan a las más pequeñas a incorporarse a los elementos básicos de competitividad y dentro de lo que últimamente hemos configurado, la presencia también de Michelin en la red de emprendimiento e innovación con esos mismos resultados. El presidente también ha elogiado el fomento del empleo que lleva a cabo Michelin y que se traduce en cifras como los 1.400 trabajadores que llevan a cabo su labor en la actualidad en esta fábrica de Aranda. Un empleo que ha crecido en 160 ocupados en el ejercicio de 2016 y que se incrementará en 60 contratados más a comienzos de 2017. Todo un ejemplo de que la industria es un elemento fundamental para una economía sana y que ayuda a situar a Castilla y León como líder en el crecimiento industrial y de exportaciones dentro del conjunto de España. Esos 12.700 millones de euros que ha exportado Castilla y León durante los nueve primeros meses del año y que le sitúan, vuelvo a decir, en el líder en el crecimiento de las exportaciones respecto al año anterior se deben fundamentalmente a la pujanza, a la fortaleza, a la competitividad de la industria, de los industriales y de los trabajadores. Y un buen y un magnífico ejemplo hoy en la celebración de este 50 millones de neumáticos es precisamente Michelin Aranda. La fábrica de Michelin en Aranda de Duero dispone de una capacidad de producción de 145.000 toneladas al año. El 62% de esta cantidad se destina principalmente a Europa. La fábrica de Michelin en Aranda de Duero dispone de una capacidad de producción de 145.000 toneladas al año.